Quiero que me recuerdes de una canción que nos hacía en la vida Pensa que nos decían que el caldo tía la desplazada tenía que llenar No, no es un capricho, no es solo el santo, que aunque no hay otro día Voy para siempre para que recuerdes de mí, a mí, a mí, a mí, a mí, estoy muy triste Así que pude partir, ya veo la serie de años